Hola amigos, soy Ana de la Cuchara de Ana. Hoy vamos a preparar barbudos. Vamos a necesitar 400 gramos de vainica despuntada y cortada en tres. Huevos, las claras y las yemas separadas, una pizca de sal. Ya el huevo lo tengo preparado. Las vainicas están cocinadas en agua con un poquito de sal, nada más con un muy poquitita sal. Ahora vamos a preparar nuestros barbudos. Yo mezclo las vainicas con el huevo. Ya tenemos el sartén con el aceite bien caliente. Yo lo voy agregando por cucharadas. Para que el huevo no se me esparta mucho y se me desbaraten mucho los barbudos a la hora de dar huevos. Cuando hago barbudos o cualquier cosa envuelta en huevo y me sobra, hago una torta de huevos y tengo cebollino por ahí y le agrego un poquito de cebollino porque viera que sobran cientos en la casa y él se lo coma. Me voy agregando y le agrego un poquito a la casa y le agrego un poquito. Y ya está listo. Estos albudos es una comida muy liviana. Se puede acompañar con arroz, con frijoles, con una ensalada o simple y sencillamente con una tortilla y un buen vaso de café delicioso. Gracias amigos, soy Ana de La Cuchara de Ana. No se les olvide darle me gusta a la página, mi página en Facebook, La Cuchara de Ana o de mi canal en YouTube, La Cuchara de Ana. Estoy para servirles. Gracias.